La minoría judía en España sufre de una cosa que solamente ocurre en España, que es que nosotros tenemos una historia enorme de judaísmo, pero está en las piedras, no está en la conciencia de las personas. Girona, Besalú, Toledo, Barcelona, hay una red de juderías que el gobierno soporta y las instituciones apoyan y el turismo viene a visitar, pero es solo piedra. La piedra no tiene conciencia. Nosotros como judíos tenemos la obligación y la oportunidad de relacionarnos nosotros judíos, judaísmo e historia judía. Es una cosa que solamente ocurre aquí, porque incluso en la Europa del Este, donde vivieron judíos, la mayoría de los lugares del judaísmo quedaron totalmente destruidos. La Inquisición destruyó a las personas, no a las piedras. Las piedras quedaron, fueron reconvertidas en iglesias. Y hay un patrimonio en el cual nosotros nos sentimos herederos universales de él mismo y no nos permiten acercarnos a ellos, no nos permiten ser parte de ellos. No hay un reconocimiento ni del gobierno, ni de la iglesia, ni de las personas que viven en la ciudad, e incluso de nosotros mismos en expresarlo como una obligación nuestra en que el patrimonio universal del judaísmo pertenece a los judíos como seres vivientes, a nosotros, no a la ciudad. A la ciudad, por supuesto, nadie se lo va a llevar. Pero que esa pertenencia al judaísmo nos une como judíos, como herederos universales legítimos y primeros y primordiales de nuestra historia.